Muy buenas tardes, abrimos la sección de Madrid hablando del día más importante para muchas mujeres, el día de su boda. Entre los días 26 y 28 de octubre se celebra en IFEMA la feria más importante en productos nupciales, las mil y una noches. Es un gran día para muchísimas mujeres el día de su boda y IFEMA nos da la oportunidad de mostrar las últimas tendencias en tejidos y en peinados, en maquillaje para las bodas. Desde ornamentos florales hasta anillos e invitaciones se pueden visitar y preguntar sobre ellos en la Feria Nacional de Trajes de Novia. En España hay una media de 16.800 euros que equivale a un 15% de facturación total de los productos en España. Prima los tejidos naturales en organzas y tafetán y en colores crudos y nude y marfil. Se invitan a todas las mujeres que quieran casarse o tengan esa intención a visitar la Feria de Madrid de productos nupciales. Desde la Universidad Autónoma de Madrid les habla Marta Pérez Melero.